La antropología es el estudio de los seres humanos, su comportamiento, sus sociedades en el pasado y en el presente. Los antropólogos exploramos cómo vivimos, trabajamos y nos organizamos en las diferentes culturas y lugares alrededor del mundo. ¿Cuáles son las principales ramas de la antropología? Existen cuatro ramas principales en la antropología. La primera, la antropología cultural, que estudia las costumbres y las formas de vida. La antropología biológica, que explora la evolución humana y la diversidad genética. La arqueología, que seguramente os recuerda a Indiana Jones, que investiga las sociedades pasadas a través de sus restos materiales. Y la antropología lingüística, que analiza cómo el lenguaje afecta y refleja nuestras vidas sociales. ¿Y para qué sirve la antropología? La antropología sirve para entender mejor la diversidad y complejidad de las culturas humanas. Nos ayuda a apreciar nuestras diferencias y similitudes, a resolver problemas sociales y a diseñar productos o servicios que respeten y aprovechen esa diversidad cultural. ¿Y cómo se aplica la antropología en el mundo real? Los antropólogos trabajan en muchos campos. En desarrollo internacional, en salud pública, educación, en diseños de tecnologías y mucho más. Aplican su conocimiento para mejorar programas de salud, diseñar políticas públicas y asegurar que los desarrollos tecnológicos son culturalmente apropiados. ¿Y cuáles son los desafíos más grandes para los antropólogos de hoy? Pues uno de los mayores desafíos para los antropólogos es navegar la tensión que existe entre los observadores y los participantes en las culturas que se estudian. Además, enfrentan la tarea de comunicar sus hallazgos de manera que sean respetuosos y útiles tanto para la comunidad académica como para las comunidades que estudian. Espero que estas respuestas hayan aclarado algunas de vuestras dudas sobre la antropología. Si tenéis más preguntas, no dudéis dejarlas en comentarios. Por favor, seguir explorando, seguir soñando y espero que nos veamos muy pronto. Un abrazo y como siempre digo, nunca dejéis de soñar.